Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 24 de junio. La iglesia celebra hoy la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, cuya misión fue la de ser precursor y dar testimonio de la luz en el umbral de los tiempos nuevos. Jesús mismo destacó el incomparable papel del Bautista cuando dijo, entre los hijos de las mujeres no hay ninguno que se pueda comparar con Juan el Bautista. El evangelio que hoy compartimos se toma de San Lucas, capítulo 1, del 57 hasta el 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacaría, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndole, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que llamara al niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacaría se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuanto se enteraban de ello, se preguntaban impresionados. ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño iba desarrollándose físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gritemos y oremos. El evangelio de la soledad del nacimiento de San Juan Bautista forma parte de los así llamados relatos de la infancia de Jesús. De modo particular, este texto sigue a la escena de la visita de María a la casa de Zacarías. Después de la anunciación del ángel mensajero de la nueva creación. La anunciación de hecho inaugura gozosamente el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo. El gozo de los tiempos nuevos que ha llenado a María inunda ahora el corazón de Isabel. Ella goza por el anuncio traído por María. Ella por su parte proclama la grandeza del Señor. Porque el poderoso ha hecho cosas grandes en ella. Como también ha obrado grandes prodigios por su pueblo necesitado de salvación. El hijo no se llamará como su padre Zacarías, sino Juan. Zacarías nos recuerda que Dios no olvida a su pueblo. Su nombre en efecto significa Dios recuerda. Su hijo ahora no podrá ser llamado Dios recuerda, porque la promesa de Dios se están cumpliendo. La misión profética de Juan debe indicar la misericordia de Dios. Él, por tanto, se llamará Juan. Es decir, Dios es misericordia. Esta misericordia se manifiesta en la visita al pueblo exactamente como lo había prometido por boca de sus santos profetas. De un tiempo. El nombre indica, por tanto, la identidad y la misión del que ha de nacer. Zacarías escribirá el nombre de su hijo sobre una tablilla para que todos puedan verlo con asombro. Esta tablilla evocará otra inscripción escrita por Pilato para ser colgada en la cruz. ¿En qué circunstancias, queridos hermanos y hermanas, es necesario que seamos precursor del Señor para nuestro prójimo? ¿Somos capaces de acoger los planes de Dios con convicción? Señor, enséñanos a saber ser como el trigo que cae en tierra y muere para que una nueva vida resurja. Y como Juan Bautista, estemos dispuestos también a dar la vida por tu causa. Amén. Amén que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.